Vaya viene el rey, rey soberano a buscar su pueblo que le está esperando Vaya viene el rey, rey soberano a buscar su pueblo que le está esperando No dijo la hora ni la fecha solo dijo que regresaría por un pueblo sin pecado que le espera en santidad No dijo concilios ni dominaciones No dijo concilios ni dominaciones Vaya viene el rey, rey soberano a buscar su pueblo que le está esperando Vaya viene el rey, rey soberano a buscar su pueblo que le está esperando Yo no sé si viene hoy o mañana o si todavía falta mucho cualquier cosa que suceda yo sigo alabando a Dios Porque yo le espero Porque yo le espero Y le sigo esperando Porque yo le espero Y le sigo esperando Vaya viene el rey, rey soberano a buscar su pueblo que le está esperando Allá viene el rey, rey soberano Allá viene el rey, rey soberano a buscar su pueblo que le está esperando No dijo la hora ni la fecha Solo dijo que regresaría Solo dijo que regresaría Para un pueblo sin pecado que le espera en santidad No dijo concilios ni dominaciones No dijo concilios ni dominaciones Allá viene el rey, rey soberano A buscar su pueblo que le está esperando Allá viene el rey, rey soberano 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 Ahí te dejo eso, Armando.